¿Qué necesitan hacer? ¿Cuál es como la regla básica para poder incursionar en el arbitraje? Hagan lo que yo no hice, o sea, anímense. Fuera de... olvídense de lo que puede decir la gente o de lo que puede pensar. O sea, si te gusta tanto el fútbol, o sea, trata de estar involucrada de alguna manera. Si ya no puedes jugar, o incluso puedes jugar como yo que sigo jugando a nivel amateur. Pero está súper padre. Entonces, si les gusta el arbitraje, anímense, háganlo. Está muy padre. Aprendes cosas que tú dices, ay, no, yo he jugado toda mi vida, hice un chorro. No, no, el arbitraje es otra cosa. Pudiste haber jugado y el arbitraje aprendes cosas que como futbolista no las ves. Que sí son recorridos, maneras de correr. También eres abanderada, nos decías, ¿verdad? Sí, soy central y asistente. No, o sea, yo la verdad, la condición física, Figue, para ser abanderado o abanderada, o sea, es tremendo. Porque son demasiados recorridos muy cortos. Y aparte muy precisos. Tienes que estar siempre muy concentrado en el último jugador. Más sin embargo, como quieras estar poniendo atención en lo que pasa acá. Porque tú estás a cargo de la línea de meta, por así decirlo, del último jugador y de la línea de banda también. Ok. Vamos a tener un regalo precisamente con una pregunta con respecto al arbitraje. Ya nada más quiero que nos digas, Brianda. Que nos muestre la playera. Sí, que nos muestre también su... Es el uniforme, ¿verdad? Sí, este es el uniforme. Y a mí me encantaría que nos dijeras tu árbitro varonil y árbitra femenil favoritas. ¿Qué? ¿Qué tiene? O sea, puede... Sí, puede haber. Yo me imagino que Pierluigi Colina de ser como que una institución en el arbitraje. Sí. Sí tengo mi favorito varonil y mi favorito femenil. Ah, muy bien. A ver, ¿quién será? La femenil es Caro. Carito, la asistente. Briones, Carolina Briones. Carito Briones, sí. Y de central, Oscar Macías Romo. Órale. Fíjate, yo pensé que ibas a decir... No sé por qué pensé que ibas a decir Cateitzel García. No sé por qué. No, Carito, Carito. Es muy buena. Mucho, muy buena.